Las peleas de la noche se enfrentan a la distancia de 3 rounds en la categoría 75 kilos en el rincón rojo, representando a Virreyes, Ezequiel, Salsaña y en el rincón azul, representando a Morón, Emanuel Pereira será el introductor de combate del señor Foggi son 3 rounds de 2x1 y en la segunda pelota segundo está afuera, primer round Génial Foggi 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 Gracias. 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 Afuera. Segundo ramo. Gracias. 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 y un íntimo rau ¡Gracias! 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 Fuerte por el aplauso para Ezequiel Santana y Manuel Pereira En breve el hecho de la pelea Ganador por puntos, Rincón Rojo Ezequiel Santana Gracias